Atafaya Babilán No podemos hacernos los ciegos ante lo que está pasando Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Intercedo por los que están viviendo en dificultad Intercedo para que se acaben todas las guerras Intercedo por los oprimidos en otros países Intercedo para que haya paz en vez de violencia Y que la locura no mate a personas inocentes Más preocupación por lo que hay que preocuparse Cuídanos Dios, abriga al que tiene frío Y date comer al que tiene hambre Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo La corrupción del mundo está a la vista No hay conciencia en Palestina Asesinos matando por la envidia Niños mueren Y madres llorando Oh no Porque la vanidad Tiene más cabida que la simplicidad Haciendo propaganda Vida artificial Otros dejan Todo por dinero Robando y matando Digo fuego a este mundo del diablo Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Cambio climático No es algo drástico Siembra el miedo Para una vida con opresión El hombre malvado Quiere el poder Sin compasión Derramando sangre Ya basta de abusos Deshonestos Ya basta de insultos A la vida humana Ya basta de lo absurdo Que hacen tus oídos sordos Ya basta de ignorancia E injusticia Hay que escuchar Hay que escuchar Para aprender Y no caer en la inconsciencia Más una vez Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Yo quiero un mundo nuevo Y que se acabe el llanto Veo gente sufriendo Veo niños muriendo Hasta la semana Si te acabe el llanto Y que se acabe el llanto Busión Gracias.